Es por las pepitas que se están asando. Ya estos están doraditos, se ponen en el agua. O sea que en realidad son solamente unos minutitos aquí moviéndolos y ya está. Sí, porque si no se queman. Un par de minutos. Se queman y se amargan. Qué curioso que lo sabes después de haberlos dorado. Sí, porque después, a húmedos, no se doran bonito. Claro, 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 claro. ¿Y ahora con esto qué hacemos? Ya a la licuadora para ya licuarlos y poder freír la salsa. Ahorita vamos a poner la cebolla, el ajo, unos pocos de chiles. Estos chiles que ya están doraditos y lavados. Ya están dorados y lavados. Tanto los guajillos como los de árbol. Sí. Ahorita va la sal. ¿Un riquito? Sí, no, no mucha, no mucha, porque no se salen. ¿Y agua hasta la mitad? Sí. Petra, estoy viendo semillitas por aquí. ¿No se las quitas a los chiles? No, pero lo vamos a colar. Mira, pero esto es todo lo... Por eso lo cuelo, porque esto es todo lo malo que no se debemos de comer. La verdad es que aquí hay una cantidad de semillas y pelejitas que dan un poco de miedo, ¿eh? Sí. Siempre así lo he hecho. ¿No se te enchiran los dedos? No, 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 porque luego me lavo y ya, se quita. Ahorita voy a poner esta cazuela al fuego y se le pone una poquita de grasa, que es aceite. Ah, vale. Ahora que está ya la cazuela caliente, se le pone, se le voy a echar la salsa para que se cosa. Bueno, estos chiles van a agarrar un sabor a fuego. Riquísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más o menos 15 minutos se quedó cociendo, para que esté bien, bien, bien cocidito y bien rico. Ahora ya se va a retirar para cocinar. Muy bien. Para preparar la trucha. ¿Qué es lo primerísimo que hay que hacer en este paso? Lavar el termiciote. ¿Aquí mismo lo dejo un poquito? Sí, se lava porque cuando se saca de la penca no lo lavan, entonces hay que lavarlo para quitarle el polvo. Y también sirve para que no se rompa, porque si está muy reseco se rompe. Ah, claro. Entonces ya se pone aquí el papel. ¿Lo estiras bien primero? Sí. Sí. Se pone el pescado aquí. La colocamos así. Se le pone sal. Al embadurnas. Sí, así. Se pone ahí. Se le pone la salsa, se baña la salsa. Y ahora lo bañas en la salsa de chile, ¿verdad? Sí. Le pones salsita por dentro y por fuera. Sí. Y luego le das la vuelta para embadurnarlo por el otro lado también. Esto es bañar. Ahora se le ponen más los palos. Y los nopales los colocas por dentro. Por dentro unos pocos. Y por encima también. Sí. Y cuando ya está así listo... Ya se envuelve con el misiote. Vas cerrándolo como si fuera un regalo, ¿no? Sí. Con el propio misiote le haces un rito. Sí, aquí se le hace un rito así. En la cola. Y ese paquete a su vez lo envolvemos en otro que es... La piel del elote, ¿no? Sí. Hoja del elote. Hoja del elote. Sí. ¿Y por qué le pones esta encima del maguey? ¿Por qué le pones la hoja del elote? Para que no se queme la del maguey. Porque la del maguey está más frágil. Ajá. Más delgadita. Claro. Y la del elote está más gruesa. Lo que no se acaba, ¿no? Y aguanta más la luz. Vas como tejiendo unas hojas de elote con otras, ¿verdad? Y clavando el palillo en la propia carne del pescado. Sí. Es para cerrarlo bien, entiendo. Y que no se vaya nada del juguito. Ni de los nopales. Sí. Qué bonito regalo, ¿eh? ¿Quién diría que aquí dentro hay una trucha rellena de nopales con una salsa bien picosita? Claro. Y de veras picosa, ¿eh? Ya me quieres enchilar, ¿eh? Sí. No, 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 no. Bueno, Vero. Ya vamos a poner el comal al fuego para ya cocinar la trucha. Tu comal de barro, ¿eh? Que no es malo. Sí, el comal de barro. Ya lo vamos a poner para que se coza. Se coza bien la trucha. Se queda en el comal, en el fuego, a un máximo de 12 a 15 minutos. Vale, con el fuego altito, como lo tenemos nosotras, sí. Y se tiene que estar volteando para que se coza parejo. Y le hemos puesto unos alabres de refuerzo para que no se abra, ¿verdad? Sí, porque si no se deshace porque se quema la hoja. Y ahora, cinco minutos después... Se le da la vuelta para que se vaya cociendo. Con las manos lo haces, ¿eh? Sí. ¡Hala, mira, mira, mira! Ya está toda la hoja de elote quemadita. Sí. Pues aquí está lista la primera trucha. Ya. A ver... No huele a rostizado, a horno, a fuego, ¿verdad? Claro, claro, porque ya está cocida, ya para saborearla. Qué ganas. Pues venga, vamos a ver a qué sabe esta trucha, este regalito. ¿Por qué? Acabas de abrirlo. Sí, perfectamente. Para que se coma calientita. ¿A qué sabe la trucha con nopales que hace tu mamá? La trucha con nopales sabe... A unión familiar, sabe... Pues no sé, a felicidad, a alegría. Es algo que realmente disfrutas, ¿no? Cuando ya hay lista una buena cantidad de truchas, es el momento de probarlas con su carismática familia. Bueno, pues por aquí ya vamos que las truchas para toda tu familia. ¡Vamos, lleno de una!